Y gracias, presidente. Básicamente sobre el tema de la duda que hay en la población que no quiere vacunarse, la efectividad de la vacuna y, digamos, adversidades que podría generarse en su salud tras la inmunización. Y por otro, hay población también de que al ir a vacunarse no encuentra el nombre, digamos, el lugar para vacunarse. Hay una desinformación, presidente. ¿Cómo se está haciendo? ¿Hay un plan de comunicación al respecto? Muchas gracias. Bien, todas las vacunas son seguras. La Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud peruano y todos los ministerios de salud de todos los países del mundo han reiterado una y otra vez que la vacuna es la mejor protección contra la COVID-19. Eso no queda duda científica alguna. No solo eso, sino todas las vacunas que se han aprobado por la Organización Mundial de la Salud, que incluyen a las tres que estamos recibiendo nosotros, tienen todas una efectividad mayor en la primera dosis, una efectividad mayor del 79, 80 por ciento, y después de la segunda dosis una efectividad muy por encima del 90 por ciento. ¿Qué quiere decir esto? Que si se vacunan no se van a contagiar más que en un caso raro, solo el 10 por ciento. Pero saben lo que es más importante, aún se contagien teniendo la vacuna, no van a necesitar, si se cuidan bien, ir a un hospital, no van a necesitar una cama UCI y no van a tener el peligro de muerte. Por eso la vacuna nos sirve, no solo para no contagiarnos, sino si por casualidad nos contagiamos, nos protege de una enfermedad grave y nos protege de la muerte, evita la muerte. Así es que no tenga miedo. Y los efectos secundarios, como se ha demostrado ya en todo el mundo, son rarísimos, uno en un millón. Y normalmente suceden, como sabe el personal de salud, como sabe la señora vacunadora, suceden cuando la persona tiene alguna condición previa que lo hace vulnerable por otra razón. Y se avisa al médico antes de que tiene esta condición vulnerable, una enfermedad rara. Todo eso se toma en cuenta a la hora de vacunar. Por lo tanto, no le tengan miedo a la vacuna. Téngale más miedo a no estar vacunado. Y sobre el tema de información, lo que sucede es no solo falta de información. Para darles unas ideas, cuando hemos revisado quiénes son los que se presentan a vacunar en alguno de los puestos de vacunación que tenemos instalados en diferentes partes del país, lo que hemos contatado es que la mitad de las personas van, no le van el día que les corresponde ni la hora que les corresponde. Van antes o van a una hora distinta y se hacen colas innecesarias. Entonces, todas estas colas, estas aglomeraciones, son en parte y en gran parte debido a que muchas personas están apresuradas, quieren vacunarse rápido, vemos colas a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, que son innecesarias. Hay vacunas para todos y si van cuando les toca, la van a encontrar allí. Hay vacunas para todos y no es necesario hacer estas colas y adelantarse a la fecha que le toca o a la hora que le toca. Diendo dicho eso, estamos también encontrando algunas dificultades logísticas. A veces no llegan las brigadas de vacuna a tiempo, a veces se demoran algunas cosas, pero esos son baches naturales y los que sabemos cómo funciona nuestro país, nos damos cuenta que es imposible ser totalmente perfecto. Muchas gracias por su pregunta. Segunda pregunta, Fidel Vilga, de Radio Sol de Los Ángeles. Gracias, presidente. En Juliaca hay dos obras que son anheladas por la población. Uno que es el drenaje pluvial, que está paralizado desde el año 2015. La población había pedido que se haga un nuevo expediente técnico, del cual se desconoce al momento cuál es el avance que se tiene, toda vez que no hay información desde la alcaldía, tampoco desde el ministerio a cargo de la ministra que la acompaña en este momento. Otro es el paro que han acabado los pobladores el 11 y 12 de mayo, hace pocos días, pidiendo que se asigne para esta localidad un presupuesto que supere los 400, en este caso, millones de soles para iniciar con estos trabajos, toda vez que esta obra también ya tiene demoras ya de años atrás. El año 2020 debió iniciar la ejecución en sí de este proyecto integral de agua y desagüe, pero al momento usted acaba de indicar que para el próximo año podría, en todo caso, asignarse este presupuesto. En concreto, ¿cuándo va a iniciar en sí estos trabajos? Porque para este año solamente se tiene a 72 millones de soles. Gracias. Bien, muchísimas gracias por la pregunta. Antes de pasarle el micrófono a la ministra de Vivienda y Construcción, simplemente quería indicarles algo que es fundamental que todos estemos al tanto. El año pasado ha sido un año de crisis económica brutal. Nuestro producto bruto se redujo en 11.5%. La recaudación fiscal cayó tremendamente. Esto significa que tenemos pocos recursos fiscales y lo que estamos tratando de hacer es asignar de la manera más eficiente, eficaz, equitativa. Ahora, le voy a contar algo que hemos hecho la semana pasada. ¿Qué fue lo que encontramos al examinar las estadísticas de fallecidos por COVID? Encontramos la siguiente estadística. ¿Cuándo se nota qué porcentaje de los que están contagiados fallecen y miran si están o no están asegurados? Encontramos esto, los que están asegurados en el CIS o en el Salud o en los seguros de las Fuerzas Armadas o los seguros privados, el porcentaje de personas que mueren es alrededor de 2.5, 2.6%. Es decir, si tienen un seguro, solo entre el 2.5 y el 3% fallecen. Pero si no tienen seguro, ¿saben cuánto fallecen? El 29%, casi el 30%. ¿Qué cosa es más importante que salvar la vida de nuestros compatriotas? ¿Qué es lo que ha hecho el Ministerio de Economía y Finanzas? ¿Qué es lo que han hecho los otros ministerios? Se los digo, como lo decimos en criollo, rascar el fondo de la olla, sacar recursos que no se habían utilizado o que se iban a utilizar en proyectos no prioritarios, armar un conjunto y destinar 250 millones de soles de aquí a fin de año para que todos, todos los peruanos y peruanas, incluyendo aquellos que no tienen DNI y documento, puedan acceder al Servicio Integral de Salud, al CIS. Y no solo al CIS básico, que como conoce usted, aquellos que trabajan en salud, queridos trabajadores de salud que nos apoyan, el CIS básico solo considera ciertas enfermedades. Pero estamos haciendo que todos puedan tener acceso, todas las personas afiliadas al CIS tengan el servicio completo, el programa amplio. Disculpen, esos 250 millones de soles que hemos designado para eso son importantísimos. También son importantes obras como la que usted dice. Y le dejaré a la Ministra que explique qué es lo que estamos haciendo con eso. Adelante, por favor, señora Ministra. Buenos días, ciudadanos y ciudadanas de Puno, autoridades que nos acompañan, señores de la prensa. El día de hoy, producto de un trabajo arduo que hemos realizado desde el Ministerio en trabajo constante y acompañamiento constante y seguimiento constante por la ciudadanía, el presidente ha anunciado que estamos ya programando el financiamiento para la obra de agua y alcantarillado de Juliaca, una obra muy importante para el desarrollo de la región, una obra muy importante para poder atender las necesidades y mejorar la calidad de vida tan esperada por la población. Estamos ya incluyéndolo en la programación multianual. Es decir que vamos a dejar en estos meses el proceso de convocatoria, el proceso de selección de la empresa que finalmente desarrollará la obra iniciado, encaminado mediante un proceso ordenado y transparente, para que, según la programación, este proyecto estaría asignándose e iniciando la ejecución de la obra a fines del año en beneficio de la población de Juliaca. Esto es un paso muy importante que hemos dado producto de un trabajo articulado a los tres niveles de gobierno y que el día de hoy estamos muy contentos de poder anunciar y sé que vamos a seguir dándole el seguimiento desde las autoridades y la sociedad civil para que esta obra sea ejecutada y se adjudicará a fines de este año. Con respecto a las obras, las demás obras que existen en la región, para este año el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tiene planificado ejecutar 395 millones de soles dentro de la programación de las obras que se están realizando en este momento, 197 millones para la función saneamiento y 153 millones para la función vivienda. Eso nos va a ayudar muchísimo en seguir avanzando con el cierre de brechas. Para la coordinación y el avance de todos estos proyectos, vamos a tener una reunión con las autoridades el día de hoy para poder continuar articulando nuestras acciones. Muchas gracias. Tercera pregunta, Juan Quilca de Radio TV Perú y corresponsal de ATV. Muchas gracias. Muy buenos días, señor presidente, y buenos días a las autoridades. Bueno, con relación a las vacunas, ¿por qué no garantizar la adquisición y la suministración de las vacunas a todos los peruanos? Eso podría, digamos, poner fin a esta pandemia que está provocando crisis económica, desesperación en muchas familias del Perú. Y si es que el problema es el mercado, es decir, la carencia de este producto, señor presidente, ¿por qué no...? Es decir, ¿por qué tenemos que estar mendigando las vacunas a otros países en el mundo? ¿Por qué no producirlas aquí, en nuestro país? Tenemos tantas universidades, el gobierno destina presupuestos para hacer investigación. ¿Qué estamos haciendo mal, señor presidente? Yo agradezco a mi colega que habló sobre algunos otros proyectos emblemáticos de la región Puno. Yo no quiero pasar por desapercibido, por favor, esta pregunta, porque no todos los días tenemos la oportunidad de poder quizás hacer algunas interrogantes a presidente. Habló sobre el proyecto integral de agua y desagüe, me parece que ya dieron la respuesta, el drenaje pluvial. El otro problema que tenemos en la región es con relación al tema de la contaminación. Para el 2 de junio estaba programada una huelga indefinida, precisamente por la desatención y el incumplimiento de los compromisos desde el gobierno central y, bueno, los diferentes niveles de gobierno, producto de la contaminación de la cuenca Coata, Rami, Suches y otras cuencas. El otro problema, por favor, es con relación al tema del aspetado. ¿Cómo está el tema de las plantas de tratamiento de aguas residuales, que también es un problema, por favor, en esta región? Muchas gracias. Mire, bien, sobre el problema de las vacunas, la cosa la diré muy simplemente en tres temas. En primer lugar, estamos en una situación mundial de escasez de vacunas. Hay más de 190 países y solo hay autorizados por los organismos internacionales y nacionales que certifican la calidad de las vacunas alrededor de unos 8, 6 a 8 laboratorios que tienen la autorización. O sea que estamos en un proceso de negociación muy desigual. Ahora bien, producir una vacuna es una tarea muy compleja. En cada vacuna intervienen al menos 50 tipos distintos de insumos de materias primas que vienen de diferentes lugares, que no se producen en todo lugar. Segundo, no basta simplemente producir la vacuna en un laboratorio. Yo soy ingeniero de profesión y todos los ingenieros sabemos que cuando uno pasa de una investigación en laboratorio a una planta piloto en una pequeña escala, de laboratorio a la planta piloto hay una serie de dificultades muy grandes. Y cuando pasa de la planta piloto a la planta ya de producción en gran escala, hay otras variables que se presentan. Si usted junta todo eso, producir vacunas no se puede hacer en dos meses, tres meses. Aún así, aún no haya descubierto en el laboratorio algo. Lo que hay que hacer es en primer lugar tener la vacuna, luego hacer las pruebas preclínicas, las pruebas de laboratorio en cultivo, luego las pruebas en animales, luego vienen nueve meses de pruebas en seres humanos, lo que se llaman las pruebas clínicas en cuatro fases. Empezando por 50 personas, luego subiendo a 250, 300, y de ahí por lo menos a 4.000 o 5.000. ¿Para qué? Para asegurar lo que les dije al principio, que la vacuna sea absolutamente segura. Solo después de eso es que se le puede dar la autorización. Si la vacuna es efectiva y no produce efectos nocivos, recién en ese momento se podrá empezar a fabricar. Pero una fábrica de vacunas que tiene que ser esterilizada en condiciones de asepsia, es decir, que no haya ningún germen en nada de suciedad, porque esto puede contaminar, cuesta muchísimo dinero tener una planta. Desgraciadamente, las plantas que teníamos en el Perú para hacer esto dejaron de operar, no sé ni quisiera especular sobre las razones, hace algunos años. O sea que pensar en la vacuna peruana, que es algo que tenemos que hacer, siendo realistas y poniendo los pies en la tierra, no la tendremos de ninguna manera, aun si asignáramos todos los recursos que no tenemos hoy, no la tendríamos antes de mediados del próximo año. Quizá acelerando todo en abril del próximo año. Y por lo tanto, mientras tanto, ¿qué hacemos? Por eso es que hemos negociado como lo estamos haciendo. Le tocará al próximo gobierno y le dejaremos el camino expedito, porque sí creemos que en el futuro el Perú debe contar con una fábrica de vacunas propias. Esa la tenía antes el Instituto Nacional del Perú, y aquí producíamos vacunas contra la rabia, vacunas contra la neumonía. Eso se dejó de hacer, pero dejaremos el camino expedito para que el gobierno que nos siga pueda avanzar en eso. Pero no crean en promesas falsas que la vacuna peruana puede estar lista en la próxima semana, el próximo mes, o a fines de año. Nos tomará por lo menos, por lo menos en el mejor de los casos posibles, hasta abril, y más probablemente hasta julio del próximo año, si invertimos todo desde hoy. Y, como expliqué anteriormente, en el gobierno no tenemos los recursos, porque creemos que es más importante, ahora en este momento, salvar la salud de ese altísimo porcentaje de peruanos que no tiene acceso a un seguro de salud. Sobre la planta de tratamiento de aguas residuales, por favor, señora ministra. Para informarles también que hace aproximadamente un mes se inició la obra de la planta de tratamiento de aguas residuales del Titicaca, que es una obra sumamente importante para Puno, esperada por más de 15 años por la ciudadanía. Es una obra que además ha sido producto del trabajo articulado entre el sector público y el sector privado, mediante la cual se podrá beneficiar a más de 10 localidades ubicadas en el entorno del lago Titicaca. Y esto va a permitir algo muy importante, que no solamente lo más importante es recuperar la salud y el medio ambiente, sino también reactivar el turismo, reactivar la economía, limpiar el lago que está por tantos años siendo afectado por los residuos de las localidades colindantes. Y esto va a impulsar importantemente el desarrollo de la salud y el desarrollo económico de Puno. Asimismo, con respecto a los compromisos de la Cuenca del Coata, sabemos que en nuestro país hay muchas necesidades y hay una gran brecha de saneamiento por atender. Tenemos una brecha de más de 49 mil millones de soles para poder cerrar todas las necesidades de agua y saneamiento que existen a nivel nacional. Esto nos llevaría aproximadamente 20 años de acuerdo a cómo vamos avanzando presupuestalmente y a la viabilidad del presupuesto que tenemos a nivel nacional. En este gobierno de transición hemos tomado todas las iniciativas para poder activar y desarrollar los procesos y agilizar los proyectos. Es así que ya hemos destrabado más de 450 proyectos a nivel nacional en beneficio de la población que van a poder continuar su desarrollo y ejecutarse bajo programación. Con respecto a los compromisos de la cuenca del Coata estamos también avanzando en ellos pero no solamente con estos proyectos que algunos son de mediano y largo plazo como ustedes saben porque necesitan obras importantes para poder descontaminar el agua que consume la población y los estamos ejecutando sino también mediante innovación y tecnología vamos a dejar encaminados procesos para poder con intervenciones rápidas e inmediatas descontaminar el agua en acompañamiento con las autoridades locales y la comunidad. Ya hemos desarrollado un proceso de concurso de ideas innovadoras a nivel nacional y tenemos resultados muy exitosos de mediante procesos muy sencillos y económicos posibilidades de poder retirar las impurezas del agua y la contaminación por metales hasta en un 94% que vamos a estar impulsando e implementando los pilotos en breve para poder luego dejarlos encaminados en beneficio de la ciudadanía. Muchas gracias. Cuarta y última pregunta a Cío Alejo Castro América TV. Presidente buenos días buenos días a todas las autoridades buenos días a todos. Presidente con lo que vamos al ritmo ya se tiene ya el cronograma para vacunar a los de 50 40 y así sucesivamente y si esto ya se tiene ¿cuándo se estaría terminando a los mayores de 18 años? En otro punto presidente ¿qué llamado lo haría la población? Ya estamos en los últimos días de cierre de campaña y vemos aglomeración en los mítines de cierre de campaña a la población y también a los candidatos a la presidencia? Muchas gracias. Bien sobre el último punto creo que es relativamente claro indicar y ya lo hemos planteado nosotros lo ha planteado el ministro de salud lo ha planteado el jurado nacional de elecciones se hizo un protocolo que los señores candidatos tanto en la primera vuelta como en la segunda vuelta se comprometieron a cumplir yo los insto a que cumplan estos protocolos y eviten las aglomeraciones innecesarias porque habría el peligro de contagio así que es lo que podemos hacer y desde el gobierno de transición y emergencia hacemos nuevamente este llamado tal como lo han venido reiterando los organismos electorales sobre el tema del calendario lo que estamos haciendo es programar lo que tenemos ya absoluta seguridad de la fecha en que llega cuál es el problema que tenemos como hay una escasez mundial de vacunas los laboratorios nos avisan un mes antes un mes antes cuando tenemos el contrato firmado por ejemplo por ocho millones de dosis pero esos millones se van a entregar entre ahora y fin de año para poner como ejemplo nos dicen en junio los primeros días de junio cuándo es que van a llegar cuántas dosis en el mes siguiente entonces nosotros tenemos una programación que está siendo digamos actualizada continuamente en función del número de dosis que nos llega un caso que tenemos hoy estos días las negociaciones con Sinopharm para dosis adicionales iban relativamente lentas logramos acelerarlas y sin haberlo anticipado hace dos semanas sabemos ya desde hace cuatro o cinco días que nos llega Sinopharm un millón de dosis entonces es muy difícil decirle exactamente cuándo va a vacunarse qué grupo lo estamos actualizando continuamente pero lo que sí puede estar absolutamente seguro es que las vacunas que ya tenemos contratadas con plazos contratados para entrega antes de fin de año alcanzan para toda la población y mucho más o sea en la medida en que vayamos recibiendo las vacunas y en la medida en la cual nos vayan entregando los diferentes laboratorios iremos acelerando el proceso de vacunación antes pensábamos que sólo íbamos a poder vacunar a los mayores adultos mayores de aquí hasta fin de julio con las negociaciones adicionales que hicimos hemos podido incorporar a aquellos que tienen enfermedades raras los que tienen enfermedades genéticas los que tienen enfermedades degenerativas y más aún vemos que no sé si nos llega lo que ya tenemos programado probablemente empecemos con los mayores de 50 años de allí en adelante dejaremos al próximo gobierno todo un programa hasta donde podamos es decir le pasaremos la posta al próximo gobierno explicando cómo y de qué manera hay que negociar con cada uno de los laboratorios todo lo que hemos aprendido en estos seis meses de gobierno para que el proceso de vacunación no se interrumpa eso es lo que estaremos haciendo en el gobierno de transición de emergencia antes de irnos para que el proceso de emergencia de emergencia de emergencia Gracias por ver el video